Por el momento son las 5 y 6, yo creo que estamos como bien de tiempo, vamos a, mientras tanto, como hacer una pequeña introducción para todas las personas nuevas que estén aquí en el club conectados y que sea la primera vez. Entonces, pues nada, a quien les habla es Juli Zabala, yo trabajo obviamente en la Biblioteca Liz Ángel Arango desde hace ya 12 años, y pues estoy apoyando esta iniciativa del Club de Lectura Cientifica en Astronomía desde que nació ya hace 11 años. Entonces, hoy nos va a acompañar una de las miembros más antiguas de la vieja guardia del Club de Astronomía también que tiene, por no decir que casi los mismos 11 años que tiene nuestro club, Luz Alejandra Santamaría. Ella es bióloga, licenciada en Biología y especialista en temas que tienen que ver con ambiente, ¿cierto? Alejita, no recuerdo exactamente el título, pero es lo más importante. Y nos acompaña nuestro invitadísimo del día de hoy, el profe Juan Carlos Cuervo, también un amigo del club desde hace varios años, lo ven ustedes en pantalla en este momento. El profe, pues Juan, es ingeniero aero, ¿cómo se pronuncia eso? Aero, aeroespacial no es, ingeniero, ¿cómo es? Físico. Sí, ingeniero físico, ya lo tenía por aquí en mi casa, con filia. Ingeniero físico y, sobre todo, y vuelvo a repetirlo en la sesión, un excelente lector, algo que lo llevó también a dirigir algunas de las sesiones de nuestro Club de Astronomía hace unos años, y por esa y otras muchas razones, entre ellas las actividades que ha desempeñado, en Maloca, en términos de promoción de la cultura científica y de la física y de la astronomía, y en el planetario y en la universidad, Sergio Arboleda, como planetarista del observatorio allí, y ahora mismo en el planetario Bogotá, pues lo quisimos volver a invitar, queremos volver a que estés en la casa con nosotros, siempre digo estas cosas, pero es muy importante resaltarlas porque es un gran ser humano, una persona que es amiga de nosotros en el club, justamente por eso, un científico también dedicado a la investigación y a la didáctica de la astronomía, la enseñanza, es una cosa muy, muy interesante para nuestro club, en donde no somos expertos en astronomía, eso sí es muy importante que lo conozcan las personas nuevas que están con nosotros, no somos expertos en astronomía, sencillamente somos aficionados a leer y a entender cosas de la astronomía, y acercarnos a la astronomía a través de la conversación, apasionan los divulgadores, dice Alejandra, totalmente, ¿cierto? y nos interesa conversar entre nosotros, entonces por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos acá y pues les agradecemos a todos los que están conectados en este momento que estén con nosotros. Tengo que agradecerle a la pandemia de que nos dé la oportunidad a nosotros de podernos conectar por videoconferencias y aunque el club de astronomía... La tecnología de esta... Fuimos como de los primeros clubes que la usamos para compartir varias experiencias, entre ellas, por ejemplo, cuando hicimos un conversatorio alrededor de la muerte y el legado de Stephen Hawking hace un par de años cuando falleció, pues ahora sí tenemos la oportunidad juiciosa de todas nuestras sesiones poderlas transmitir a los interesados, a la gente que le gusta y le apasiona el astronomía. Alejita, quiero que les cuentes a todos los que estamos conectados hoy de qué se va a tratar esta sesión y quizás un poquito del por qué y arrancamos a una, entonces esperamos que lleguen todos los inscritos. Bueno, entonces pues buenas tardes a todos, bienvenidos, y hoy nuestra sesión va a estar enfocada en conocer un poquito más de esa Estación Espacial Internacional y pues vamos a estar acompañados, como ya lo mencionó Zuli, del Profe Juan Carlos, que pues el Profe es una persona que conoce bastante del tema, entonces pues hablaremos de todas estas agencias espaciales que están relacionadas o que trabajan de manera conjunta en esta estación para pues proveernos o maravillarnos con todos esos experimentos y con todos esos descubrimientos que día a día realizan ellos en esos trabajos interdisciplinares y tan arduos porque no es muy fácil poner de acuerdo tanta diversidad de personas y también como la diversidad del conocimiento y sobre todo al servicio de que se va a poner o es decir, saber emplear toda esa tecnología que se pueda ofrecer o se pueda hallar en esta estación espacial. Entonces la invitación es como a prestarle muchísima atención al Profe porque sé que nos trae cosas bien interesantes y aparte de eso habían quedado como una o dos preguntitas de la sesión anterior que el Profe, muy juicioso, hizo la tarea y entonces nos trajo unos daticos para complementar esa información que quedó así como pendiente. Entonces, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectaron y pues a gozarse esta sesión de astronomía con el Profe Juan Carlos. Profe. Profe. Ya, el micrófono estaba apagado, ya. Ah, bueno. Ahora sí me escucho. ¿Cómo están? Bueno, voy a comenzar primero conmigo por la charla normalmente. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Profe. Perfecto y claro. Nítido. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Nada, voy a comenzar primero preguntándoles ¿cuántos de ustedes han tenido el placer de ver la estación espacial internacional en una noche desplegada? Levanten la mano, escriban en el chat, no sé. Háganme saber de alguna manera quiénes han tenido ese placer. Por aquí veo en el chat. Dice yo. Suri ya la vio. Por ahí hay otro yo, o sea, Alejandro. Este también puede repetir la pregunta. la pregunta es ¿quién de ustedes ha visto la estación espacial cruzar últimamente en una noche desplegada? Esa es la pregunta. Bueno, creo que el resto está... No lo han visto. Bueno, entonces nada, sigamos. Yo voy a compartir pantalla. A ver si me lo he grabado acá. Se me perdió el botón de compartir, muchachos. Ah, no lo tengo habilitado. Si me hacen un favor. Hecho, mi profe. Ahora sí. Eh... Bueno, por favor, me confirman que estoy viendo la presentación. Sí, aquí te confirmamos que sí. Y Olga Azucena nos dice que no la he visto, no la he logrado ver, pero que le encantaría. Es que la respuesta de ella llega al Q&A. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, no. Te vas a dar cuenta que es sencillo poder uno planear la observación. Ahora, dependemos del clima, pero se puede planear. Por lo menos se puede planear. Entonces, vamos a ir conversando acerca de ella, partiendo de aquellos que la han visto. Zuli, ¿tú cómo la has visto? ¿Cómo es la apariencia que tiene la estación cuando la vemos en la noche? Pues, de verdad que la primera vez que la vi, yo pues no sabía que era la Estación Espacial Internacional. Estaba de la mano de una persona que sí sabía y estaba jugando un poco conmigo. Entonces, fue bonito porque me decía ¿qué crees que es? Y yo no tengo la más remota idea, pero por dentro en mi cabeza yo dije ¿será que esta cosa es como un objeto volador no identificado? pero también decía no, yo la vi como un punto brillante que se movía algo pero lejos de imaginarme que uno pudiera ver la Estación Espacial Internacional desde aquí, no, nada. Yo lo que hice atando caos es que como quien me la estaba mostrando era alguien que sabía de astronomía dije no creo que vaya a intentar mostrarme algo raro. Eso fue lo que pensé pero lo vi como en realidad como lo diría Carl Sagan como un punto un punto blanco más bien, no tan pálido pero como un punto brillante en el cielo que se movía. que se movía. En ese caso tú sí viste un ovni era un objeto volador no identificado no era extraterrestre era terrestre pero ahí estábamos y pues para mí en ese momento era totalmente no identificado cierto. Bueno, ¿y Aleja? Pues hace como mes y medio hubo gran como revuelo porque iba a estar pasando seguido la estación y se ve como dice Zuli como un punto pero no es tan blanco sino como amarillo y se mueve súper rápido que uno no sabe si es un dron si bueno el meteoro ya lo diferencio porque sé que el meteoro lo veo en una constelación específica y es como que el brochacito y no se vio más pero sí va muy 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 rápido que uno no sabe si es un avión es un dron o qué es hay que educar el ojo para poderlo identificar y más o menos estar como como papado con las aplicaciones para saber cuándo puntualmente la estación va a pasar sobre Bogotá o en nuestro sobre nuestro país si me lo permites perdón te interrumpo pero Ahmed Bonilla escribió algo muy lindo y yo le acabo de habilitar el micrófono para que no lo cuente dijo sí yo la vi y me gané un libro cuéntanos pues cómo fue ese tema sí buenas tardes buenas tardes hola hola que alegría de encontrarnos con tantas personas queridas del club y a usted profe muchas gracias sí fue un concurso que hicimos en la biblioteca de Luis Ángel Arango justamente una tarde de observación y salimos a lo que es la escuela de ingenieros y el desafío era quién detectara la estación internacional sabíamos que iba a pasar pero que quién la detectaba primero en una en una tarde de observación y y tuve la suerte de identificarla saliendo de de lo que es más o menos en Gatibay cruzando por detrás de Montserrati por esa por esa suerte me gané un libro que nos dio nuestra directora y el el libro era ahí lo ahí lo tengo es un libro de Julieta Fierro todavía lo tengo ahí evolución estelar o sí creo evolución estelar yo no había escuchado no había escuchado la bueno pues para que sepan que si se puede ya tienen la primera tarea en este caso por favor busquen en Google o en o en el en el en el Play Store o cualquiera de sus buscadores de aplicaciones y coloquen buscador o explorador de estaciones internacional y les van a aparecer varios denle click descarguenlo y tenganlo a la mano esa es la primera tarea ni siquiera hemos comenzado la clase y ya ya tienen la primera tarea por favor lo busquen listo vamos entonces a comenzar con nuestra charla hoy de la estación espacial internacional realmente es internacional aunque no tiene más de los 190 países del mundo si aplican no han participado alrededor de 16 países pero quienes han trabajado no a nivel de nación sino a nivel personal puede recuperar más de 50 naciones que han estado de alguna manera aportándole a este gran proyecto entonces se llama internacional precisamente porque se rompió esa barrera o esa guerra que había fría como la vimos en la sesión de cohetería donde solamente un país hace lo suyo para demostrar su plenacido poder la estación espacial es uno de los grandes proyectos internacionales de colaboración donde prácticamente toda la humanidad pone al servicio la tecnología espacial a disposición de la persona del día a día no solo se trata de estudiar y hacer experimentos se trata también de poder demostrar que juntos es factible elaborar uno de los proyectos más costosos que el hombre elaborado hasta el momento de la historia la estación espacial internacional realmente se trata de un complejo es un gran gran laboratorio que está orbitando la tierra compuesto principalmente por módulos en este caso pues vemos es un lego lo pueden conseguir también la tienda de lego pero este este gran complejo realmente tiene viene por secciones es algo así como si armáramos precisamente los legos que conocemos donde cada una de las cápsulas representa un país incluso allá arriba todavía vemos países hay un módulo japonés hay un módulo norteamericano uno ruso y cada uno de ellos representaría un país pero realmente las fronteras no tienen puertas cerradas no tienen que estar pasando pasaportes ni visas para poder estar de un lugar a otro todos buscando un fin común y es la investigación científica para que se hagan una idea solo para que se hagan una idea esta navecita perdón esta navecita es precisamente del tamaño de la Estación Espacial Internacional alguien la reconoce alguien sabe que nave es esta si quiere enciende el micrófono porque no estoy viendo en este momento el chat a ver ¿quién logra reconocer esa nave? el que el que quiera le enciende el micrófono o de lo contrario lo escuchamos lo leemos perdón en el chat listo yo no puedo creer que nadie reconozca esa nave es en serio está bien va a tocar pues dar la respuesta esta nave es la nave donde se transporta la princesa Leila de la película la guerra de las galaxias y el tamaño que dan en la misma película es prácticamente el tamaño de la Estación Espacial Internacional exactamente de Estado ustedes ya saben que eso es donde viaja la princesa Leila para que busquen por favor por ahí y se hagan entonces como les mencionaba pues son varios los países que están participando pero tenemos una como un aporte prácticamente de unos cuantos países que son los que pusieron el capital fuerte y el diseño fuerte en este caso estamos hablando de Rusia con los Cosmos la NASA para Estados Unidos estamos hablando de JAXA que es la japonesa la CSA que es la que se pronuncia a Canadá que más que aportes aeroespaciales ha hecho un aporte en robótica o sea en la instrumentación y obviamente los gremios colectivos de varias naciones como es la ESA que representa toda la agencia espacial europea pero no son los únicos pero si son los más fuertes si hablamos de países que han dado sus pinitos porque también se les reconoce con su logo dentro de la Estación Espacial Internacional pues podríamos también hablar en este caso de la Agencia Espacial Brasileca y de la Agencia Espacial Italiana vuelvo y repito más que un trabajo de colocar un módulo de la Estación Espacial Internacional estos países han aportado en tecnología sobre todo en tecnología si hablamos de la italiana los robots si hablamos de la canadiense también los robots ellos son los países que están liderando para la Estación Espacial Internacional bastante bueno hablemos un poquito en números de cómo podemos representar a la Estación Espacial Internacional tenemos entonces un eje el eje principal en nuestra Estación Espacial posee más de 73 metros donde se puede habitar cuando dice presurizado se está refiriendo a las secciones donde los humanos pueden moverse donde los humanos pueden estar y moverse sin necesidad de un traje espacial si nos vamos ahora sí a estirarlo completamente incluyendo aquellos módulos que necesitan acceder a ellos a través de caminatas espaciales como ustedes ya lo han visto en la Estonáutica o los EVA los famosos EVA que son los viajes extravehiculares estaremos hablando de largo extensión 109 metros es ahí donde ya sabemos que estamos llegando al tamaño similar al de el estadio de fútbol la longitud de los paneles solares y ahora sí saliendo desde ese eje principal 10 minutos a los costados también podemos estirar a nuestra nave o a nuestra estación espacial en más de 73 metros ya espero que se estén haciendo una idea entonces de cómo es esto acá nosotros en Colombia normalmente aproximamos 100 metros y aproximamos a una cuadra todos sabemos que en Bogotá las cuadras pueden ser un poco más cortas o más largas pero digamos que en promedio podríamos pensar como una cuadra entonces tenemos una estación por favor en este instante pueden ver a través de su ventana y miren el tamaño de la cuadra de donde se encuentra ese es el largo y ahora agreguen casi la misma cuadra pero a lo ancha y tienen la estación que sale por más prácticamente las secciones que están con con las condiciones apropiadas para que puedan caminar y poder caminar la que pueden levitar en este momento nuestros astronautas ocupa más de 13.000 escudos por favor intenten de alguna manera hacer como la la idea de cuánto puede ocupar su apartamento o su casa cuántos metros tiene cuadrados que eso lo tienen todas las estructuras de sus casas ustedes ya saben más o menos cuál es el tamaño multiplíquenlo por la normativa que dice de construcción que los techos deberían ser de 3 metros de altura y obtendrán entonces el volumen en metros cúbicos y tomen este número que está en la pantalla 419 millones de metros cúbicos y divídanlo entre el número de los metros cúbicos de su apartamento y sabrán entonces cuántas veces sería la estación espacial habitable para ustedes perdón en este caso serían 916 metros cúbicos el otro es el general lo que ocupa toda la estación 916 metros cúbicos realmente lo que se puede mover los astronautas tampoco es que sea tan grande la capacidad que tienen cómodamente los astronautas ha sido de 6 personas aunque en algunas misiones han estado conviviendo 7 personas lo normal es que vivan entre 3 a 6 eso es lo normal lo convencional entre la estación espacial en este momento por ejemplo se encuentran 3 personas y hace ustedes recuerdan la misión que se dio este año no tan importante porque una entidad privada por primera vez lograba llevar o transportar personal hasta la estación espacial pues precisamente también la dejaban la cruz de la gantina bueno para que se hagan una idea nosotros hablamos de watts o de kilowatts cuando ustedes tienen o les llegan las facturas de la luz de energía ustedes ven que nosotros tenemos un consumo de kilowatts por favor pueden observar su factura y compárenla con lo que produce en potencia de los paneles solares de la estación espacial que son 84 kilowatts entonces en ese caso podrían llegar a por ahí alcanzar una pregunta pero no la ley completa algo de los aviones ¿alguien podría abrir el micrófono y preguntarle? ¿a qué altura vuelan los aviones? pregunta Luz Alejandra Santa María ah bueno hay diferentes alturas pero digamos que el comercial convencional puede estar alrededor de los 600 800 metros perdón kilómetros entonces ese es como la perdón kilómetros a 4 a 8 a 10 a 18 kilómetros es lo que se puede llegar a tener en un vuelo los comerciales son los que vuelan bajo la estación espacial está a unos 400 kilómetros ya en ese punto la la atmósfera terrestre todavía hay gases alrededor de la estación espacial internacional pero no tiene tanta densidad como ocurre donde estamos volando normalmente pero la altura es de 400 kilómetros o sea que ya se podrán hacer una idea también de qué tan alto tiene que llegar un coger claro a nosotros nos parece que 400 kilómetros es mucho pero siendo sinceros eso no es eso es como viajar de acá de Bogotá viajar más o menos a casi esta Cúcuta o un poquito más abajo hasta Bucaramanga no Cartagena no Cartagena está a 800 kilómetros Cartagena está a 800 kilómetros si decimos en este momento 400 sería la mitad claro esto es una cosa absurda miren la velocidad por favor a la que está viajando nuestra estación espacial velocidad por encima de los 27.000 kilómetros por hora 27.000 kilómetros por hora un carro Fórmula 1 va a 350 exagerando 350 kilómetros los récords de pronto podrán llegar a 400 kilómetros por hora esto va a 27.000 kilómetros por hora como pueden notar es una velocidad tan absurda que por eso cualquier escombro que logre quedar en el espacio por una mala maniobra enviar cohetes allá podría solo un fragmento un tornillo o un caso de pintura estaría chocándose contra la estación espacial a esa velocidad de 27.000 kilómetros por hora si ese fragmento tornillo o pintura llegase a chocarse de frente con la misma velocidad con la que venía de la misión o del cohete que la liberó habría que sumarle a esos 27.000 kilómetros por hora sumarle la velocidad del tornillo la cual obviamente también está alrededor de 24.000 kilómetros por hora o sea que al sumar las dos velocidades de frente de choque frontal por velocidad relativa uno diría que estaría casi a más de 50.000 kilómetros por hora de ahí que sea tan peligroso y sea un escenario tan peligroso el espacio en este caso de la vecindad de nuestro planeta resulta que eso es lo que ha llevado a crear normativas para tratar de controlar cómo manejar los residuos que van dándose cuando se viaja al espacio cuando vimos hace 8 días hace ya 15 días 8 días no recuerdo hace 15 días cuando vimos el tema de los cohetes ustedes recuerdan la la empresa SpaceX ya ha logrado recuperar parte de los cohetes para que regresen y estén en tierra y eso es una manera de no dejar residuos peligrosos no tanto para la estación espacial sino en general para cualquier satélite que funcione listo nuestra estación espacial internacional realmente digamos que tiene varios módulos o compartimentos pero de todos ellos cada uno cumple una función especial y tenemos alrededor de 4 laboratorios o sea la estación espacial como lo mencioné al inicio busca hacer investigación uno de los lugares donde los científicos les gusta hacer investigación son los laboratorios la estación espacial internacional es un gran laboratorio pero tenemos 4 salones 4 salones principales ahorita vamos a ver algunos tenemos una preguntita aquí profe Juan de Mauricio Eduardo Ochoa Morales dice los 84 kilowatts son potencia instalada es decir energía instantánea generada eso es lo que se logra dar normalmente esta la dan por hora normalmente o sea es un número nada despreciable pero tampoco es que sea un exceso pero eso demuestra un tema que es tan importante en la estación y es el tema de sustentabilidad es súper eficiente o sea todos los elementos y todos los procesos que hay dentro de la estación espacial internacional energéticamente hablando en cuanto a balance de materia de energía es muy muy eficiente para poder aprovechar esa potencia que realmente no es que sea tanta la que está produciendo los paneles pero es suficiente para poder mantener a los astronautas allá para que tengamos otra estadística antes de entrar a los detalles el panorama general es que se han hecho más de 380 vuelos llevando material y llevando también personas a la estación de pasión internacional de las cuales ya supera los 220 personas que han estado en este sitio realmente el número de personas a veces van a contar estadísticas que dicen que son más realmente este es el número 226 porque algunos han repetido algunos han ido dos veces unos pocos han ido tres o cuatro y solo uno ha estado cinco veces es un número nada despreciable de habitantes yendo a la estación espacial internacional aquí podemos ver en este cuadro cuál es el aporte tanto de vuelos como de personas que han dado cada una de las agencias espaciales que participan de la de la estación hasta turistas como pueden ver abajo cada vez ese número de turistas va a ir creciendo eso sí puede estar bueno realmente hay mucho que hablar de la de la historia de la de la agencia espacial de la estación espacial internacional pero yo me voy a centrar me voy a concentrar en una particular las misiones de exploración espacial de la década de los 60 comenzó con digamos para Estados Unidos con las misiones Mercury que era simplemente llevar a un hombre simplemente no lo tomen por favor literal llevar a un hombre al espacio pero luego de este venía uno de cómo poder viajar a la luna para ello se necesitaba poner de acuerdo a no solo a los ingenieros en tierra sino también poner a dos operadores en el firmamento allá en el espacio flotando a que trabajaran en conjunto poder hacer maniobras de acople y de desacople entre diferentes también módulos existía en el caso de las misiones Géminis del programa Géminis era una nave como la que estamos viendo en la fotografía izquierda en este momento que tenía que acoplarse con otra nave que no estaba tripulada y de alguna manera poderla tomar acoger y ahí sí poderse mover y hacer algún tipo de maniobra rotar o trasladarse eso no era tan sencillo porque recuerden que la velocidad con la que se están moviendo estas naves superan los 24 mil kilómetros por hora la manera de hacer el pilotaje no era tampoco nada tan trivial porque no existía un antecedente quién podía o en qué momento se podía hacer un entrenamiento de ello en el espacio sin nunca se había hecho el viaje del espacio de esto de este programa Géminis es que luego van a salir los pilotos que viajarían a la luna dentro de este programa ya se estaba contemplando el hacer algunas pruebas pruebas a los pilotos qué pasa si van muy rápido qué pasa con la radiación qué pasa con las partículas con el manejo de nieve qué pasa con los cambios bruscos de temperatura todos los experimentos ya se estaban dando en estas cabinas en las cabinas de Géminis pues bien sólo fue cuestión de poco tiempo una vez se viajó a la luna para que después sin tener que invertir tanto dinero como este granito se tuvo que buscar también la manera de hacer los mismos experimentos de una manera más controlada pero cercana a la tierra y ahí es donde surge esa idea o esa intención de tener estaciones espaciales esa era la intención entonces ahora sí si ya tenemos una estación espacial en el caso de de Estados Unidos no era la única tenemos algunas como en el caso de los rusos y también de los americanos donde están estaciones muy pequeñas como la salud o la que prácticamente le da el vuelco a Estados Unidos que se llama Skype Now discúlpenme un segundito perdón voy a silenciar un momentito acá qué pena para algo de sonido de fondo sí profe una pregunta y cómo llegan todos estos países a como a ese acuerdo para trabajar de manera conjunta y como decimos vulgarmente no pisarse las mangueras listo ya te voy me das cinco segunditos por favor que voy que tengo muchos de fondo y voy a arreglar unos segundos ya te contesto ya vemos también la pregunta que haces tú Mauricio no te preocupes estoy tratando de darle un poquito de tiempo al profe para que para que pueda atenderla listo ya ahora sí qué pena contigo bueno Aleja yo te cuento realmente es después de esta guerra que esa tensión más bien que había política donde se empiezan a dar precisamente los los primeros intentos de poder estudiar espacio pero ya había quedado muy claro que hacerlo por el mismo país era muy difícil o sea que cada país hiciera lo suyo tenían algunos experimentos sencillos que podían trabajar pero cuando ya comienzas a darte cuenta que existen en este momento existen en este momento intenciones que se salen de los presupuestos que se salen de los recursos que tienen los humanos pues ya había que hacer alianzas no le gusta había que hacer eso entonces es a través de las Naciones Unidas que se dan los primeros acuerdos para poder hacer un proyecto de gran escala que vuelva la gran estación espacial internacional esta imagen que están viendo al lado izquierdo es Skylab es la primera estación espacial norteamericana prácticamente podían estar solamente dos máximo tres personas y eso que aparentadas para poder estar haciendo sus trabajos era el tratar de entender el objetivo principal era tratar de entender cómo se comportaba el cuerpo humano en espacios prolongados en el tiempo una de las más famosas ese digo icónico ha sido la estación espacial Mir que es la estación rusa lo mismo aquí también solo habitaban tres personas máximo pero vivían prácticamente incluidos en un tubo donde la estética era prácticamente en este momento es gracioso porque las análisis que tiene la estación espacial Mir y creo que fue uno de los grandes aprendizajes para la estación espacial internacional era que el aspecto psicológico la condición psicológica de los cosmonautas en este caso que eran rusos tenían que ser las mejores o sea no podía ser cualquiera el que subiera allá debido a que el confinamiento el encerramiento era tal que algo que sufriera catastrofobia o tuviese algún problema con alguna alarma con alerta pues podía prácticamente enloquecer en cuestión de segundos la estación espacial no puse la imagen pero dentro de ella los cables se ven por todos lados el confinamiento era como está dentro de una tubería y ese aspecto psicológico cumplió un papel importante tenemos un par de preguntitas en el chat que no quiero dejar pasar Juan vale entonces por ejemplo ¿quieres que te las leas o las quieres ir tú mirando más fácil como te parezca porque no tengo en este momento el chat ah bueno bueno aquí Mauricio Ochoa nos pregunta ¿cuál es el punto de referencia para esas mediciones de velocidad de las que hablamos anteriormente son relativas a un punto fijo o en la tierra perdón un punto fijo en la tierra sí 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 en este caso lo comparamos con la misma tierra entonces lo que hacemos es poner un punto como decir California Cabo Cañaveral me paro donde se lanzan los cohetes en Estados Unidos y a partir de ahí yo comienzo a hacer las mediciones de todo lo que se mueva con ese punto eso es una forma de hacerlo existen ya estándares internacionales para hacer las mediciones del espacio y hay que hacerlos de manera estandarizada cuando uno dice que estandariza aquí entre nos lo que está diciendo es que dice pongámonos de acuerdo que este va a ser mi punto cero de velocidad ¿por qué digo pongámonos de acuerdo? porque perfectamente en el espacio podríamos decir que no existe una velocidad cero o sea todo puede ser velocidad cero yo puedo decir perfectamente que yo estoy a una velocidad cero en este momento acá en la tierra ¿por qué? porque el escritorio donde estoy el computador el poste de luz que está al lado mío está quieto con respecto a mí entonces yo puedo decir que yo estoy quieto cero entonces ¿qué dije? con respecto a mí pero si yo miro la velocidad en la que estoy con respecto a a una estrella distante que esté en el firmamento entonces yo digo ah no mentiras yo voy a 1600 kilómetros por hora porque esa es la velocidad con la que rota la tierra y como yo estoy montado en la tierra entonces voy a esa velocidad en este caso lo que hacemos es eso vamos a poner un punto fijo en un lugar de la tierra puede ser la de California y a partir de ahí miro que se mueve a mi red y yo puedo ir llevando entonces un conteo cada cuánto pasa la estación de espacio internacional por encima de California pues ya teniendo el tiempo sabiendo la longitud de la órbita que tiene la estación espacial ya tengo espacio ya tengo tiempo pues ya puedo calcular la velocidad con la que estoy llegando tecnológicamente hablando también se puede hacer bueno ya una vez teniendo el punto de referencia se puede hacer enviando señales de radio y el tiempo en que tarde de llegar la señal y devolverse también me da información de la distancia y también puedo dar información de la velocidad a eso se le llama efecto doble también yo puedo también hacer algunos análisis de acuerdo a a lo que voy captando en las señales que envío efecto doble puede haber otra pregunta la otra es mía que si puedes prender la luz que no te alcanzamos a ver muy bien ahorita estamos concentrados en la presentación pero tenemos un poco oscuro bueno y a me pregunta que pena pensé que había voy a ver un cambio acá por eso la pregunta es necesario que me tengan que ver no no necesariamente no es como por reconocer tu rostro mientras estás porque estamos concentrados en la presentación no les parece y el que quiera pues no me escriba aquí pero bueno voy con la siguiente pregunta que dice Amet que si todos los lanzamientos fueron realizados por Rusia o con cohetes de ellos hasta hace pocos días ah bueno a ver muchas gracias te estás adelantando a la presentación ya te la voy a responder porque tengo justamente un momento para hablar acerca de los cohetes y las naves que viajaron o que están viajando a la estación espacial entonces ahí sí te voy a pedir un poquito de paciencia y ya te contestaré bueno entonces voy a seguir por favor si ven que no contesto alguna pregunta me ayuden bueno realmente dentro de los objetivos de estudio que tiene la estación espacial internacional hay varios como les mencioné el Skylab que fue un antecesor para la estación era prácticamente el estudio del comportamiento de los astronautas bueno de los cosmonautas astronautas en el caso de la Skylab cosmonautas en el caso de la Estación Unida para ver cómo se comportaban en condiciones del espacio y en tiempos prolongados eso no ha dejado de hacerse sigue trabajándose y bastante en el tema desde la estación internacional pero no es el único como pueden ver en este momento en la imagen no sé si logran notar al lado izquierdo encima de esa gran imagen de la Tierra un cometa es decir que desde la estación espacial internacional por estar justo encima o por encima de la atmósfera densa que tenemos de la Tierra las condiciones de visibilidad del espacio pues son tanto que van a permitir hacer fotografías van a permitir hacer lo que nosotros llamamos fotografía científica o astronómica que nos da más información de lo que está ocurriendo en el espacio no es el propósito principal de la estación espacial internacional ser un observatorio astronómico de alta gama para nada pero sí va a permitir registrar eventos importantes como en este caso el paso del cometa o por qué no de pronto registrar con buena calidad también un eclipse todo eso se puede lograr desde la estación espacial internacional como pueden notar en esta imagen la altura en la cual se encuentra la estación aunque son 400 kilómetros aún así los astronautas no se puedan ver la Tierra completa de una sola mirada por la ventana ellos todavía tienen algo de paisaje pero miren semejante espectáculo de tener un cometa desde el espacio también se hacen desde la estación espacial se logran también hacer estudios y sobre todo tomas en vivo en tiempo real de lo que está ocurriendo con el clima o con las condiciones meteorológicas en cualquier lugar del planeta Tierra ya que desde la estación se puede tener un acceso casi que del 90% de la superficie terrestre no se logra tomar todo no se logra ver todo desde allá porque la la órbita con la que se mueve el planeta la estación no siempre va a cubrir toda la atmósfera les vuelvo a repetir realmente desde la estación la altura que tiene no le permite tener el panorama completo de toda la esfera toca entonces hacer barridos darle vueltas y ir tomando fotos por barridos y luego ir pegando las imágenes para tener la figura completa entonces aquí pueden ver un ejemplo del huracán Laura que fue tomado por uno de los autos que precisamente acaba de regresar a UTA es que es Casio dentro de la estación pues también se trabaja y creo que es lo que le ha vuelto famoso la estación internacional los estudios de condiciones biológicas experimentos biológicos en todos los tipos desde crecimiento de plantas desde el comportamiento de algunos animales porque la estación ha tenido diferentes especies de animales hasta incluso como lo hace Andrew Morgan el estudio de cómo lograr manipular células madre las células que tienen todavía todo el potencial genético para poderle estimular en ciertos lugares y se conviertan en algo que nos interese desde la medicina en este caso tan particular de Andrew Morgan él estudia las células madre para poder con ellas generar células cardíacas eso es uno de los experimentos que se hace en las terceras carreras internacionales algunos de ustedes podrían preguntar bueno ¿por qué hacerlo allá y no acá? me pregunta Alejandra ¿qué tipo de animales? uy eso ha sido grande más que todo los que han dominado han sido microbios bacterias esos son los que digamos como los más representativos pero también han estado ranas hay un tipo de ranas lombrices y el actor principal mejor dicho el que siempre va a ganar tanto en tierra como en el espacio es la la mosquita de la fruta o las larvas de la mosca de la fruta la drosófila melanogaster ese es el nombre que tuvimos en la taxonomía la drosófila melanogaster ¿por qué utilizar o por qué estudiar con esta con esta larve? ¿por qué se estudia también desde desde el espacio? porque la drosófila melanogaster tiene un periodo de vida relativamente corto pero de reproducción muy muy rápido yo puedo generar rápido varias generaciones de mosca o sea en una semana puedo tener varias generaciones de una mosca ¿qué tiene eso especial? si yo lo logro estudiar la genética o el genoma a esta mosquita si sé cuál es la secuencia genómica me puedo dar el lujo entonces después de varias generaciones mira se ha mutado o se ha cambiado algo en ese genoma es decir yo puedo ver la evolución si quisiera hablar de evolución en el sentido darwiniano o sea de una transformación lo puedo ver fácilmente a través de la mosca para los que les interesa el tema pueden buscar por favor porque eso es lo que nosotros hacemos en tierra incluso en laboratorios sencillos de colegio y puedes hacer mutaciones o mirar cómo cambian las mutaciones en este animalito tan solo llevándolo a un estrés por exceso de luz ausencia de luz exceso de ciertos alimentos por favor no me malinterpreten me estoy estimulando a ser macaco animal en ningún momento pero lo que quiero decir es que este este tipo de animalitos ya están muy 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 estudiados tanto en su genotipo como en su genotipo entonces necesito hacer las investigaciones y ella también está en la estación espacial profe y digamos tardígrados se han llevado alguna vez creo que sí la verdad no tengo el dato exacto pero sé que sí se han hecho también estudios con TAPU ese es otro también que ya está tomando también bastante bastante importancia yo creo que ese ya se está peleando en ser famoso junto con la filosofía bien otro de los aportes que tiene o que se pueden elaborar desde la estación es la mecánica de la manera como se comportan para nosotros las moléculas como se agrupan entre ellas en tierra van a estar regidos sí o sí a la fuerza que nos ejerce el planeta tierra con nosotros los líquidos en ausencia de una fuerza como la gravedad o en el caso real de la caída libre permanente van a tomar entonces una forma que lo obligue a ocupar la mínima cantidad de energía eso es que en el espacio esa geometría que gasta la mínima cantidad de energía para tener una estructura es la esfera por eso como ven en este momento en el video estamos viendo uno de los astronautas gemelos jugando con no botas sino una gran bola de agua que mantiene todas sus características en este caso el agua tiene una tensión superficial tan alta que puede mantener o contener el líquido sin que se tenga que prácticamente destruir como ocurrir en la tierra esa misma bola acá en la tierra pues no aguantaría porque el peso o sea la fuerza de gravedad que tiene la tierra sobre ella haría que se esparciera haría que se esparciera prácticamente por la superficie es lo que ya hablamos se regaría se regaría el meteorolio entonces la mecánica de fluidos tiene una gran importancia desde la estación porque si nosotros comprendemos cómo funciona cómo manipularlo cómo lograr que tenga ciertas características especiales los fluidos podríamos crear de manera mucho más eficiente ciertas vacunas podríamos llegar a producir medicamentos de una manera también mucho más eficiente que en la tierra solo se logran con equipos demasiado costosos pero sin tampoco tratar de entender bien cómo es el mecanica en el espacio eso se facilita notoriamente las investigaciones la mecánica de fluidos es entonces una de las maneras más importantes de los temas objetivos que es más importante establecer en espacio de nuevo aparece Chris Cassidy esta imagen la conseguí precisamente de hace pocos días esta es una imagen de él antes de partir la nave hacia tierra para hacer un relevo personal donde está en el módulo japonés ahorita vamos a ver el keyboard que se llama el módulo en este caso haciendo estudios dentro del laboratorio para manejo también de dispositivos algunos de control para la misma extensión internacional entonces desde allí se hacen también trabajos no solo en fluidos no solo en biología sino que también podemos trabajar cómo trabajar la nanotecnología y crear dispositivos de los otros que tenemos que hablar un poco acerca de la importancia de los experimentos biológicos tengo también de octubre 27 es decir hace un día ayer se toma esta imagen esta foto de Kate Jones que llegó también a estar cubriendo la nueva tripulación de este año en la estación las muestras biológicas o el trabajo que está haciendo allá entre otros es una nueva plataforma que sale de la estación espacial internacional y se montan allá muestras biológicas para que queden expuestas no al espacio al vacío del espacio pero sí por lo menos en la radiación ese es uno de los trabajos que está haciendo Kate Jones desde la estación espacial internacional aquí tenemos tenemos algunas imágenes que dan como idea de cómo sería el crecimiento de las plantas en Inglaterra en inglés este tipo de proyectos se han vuelto famosos y ustedes lo saben porque lo han visto prácticamente en las películas de tratar de llegar a un lugar como Marte cómo será que crecen las plantas si yo intento viajar desde la tierra hasta Marte en un periodo de 6, 7 meses un año dos años para llevar a personas sabiendo que tienen que alimentarse si yo no puedo recargar por cuestiones de peso de costos no puedo cargar toda la materia y toda la comida perdón pues me tocará de pronto ingeniernos para tener un huerto dentro de nada entonces hay que hacer experimentos previos a esos viajes y la estación espacial es un buen lugar para hacer estos viajes como les mencionaba pues la engravidez es una de las grandes ventajas que tiene la estación espacial internacional pero repito realmente la estación espacial no es que esté en gravedad cero es decir allá también se está soportando la fuerza de la tierra hacia la masa que tiene la estación lo que está ocurriendo acá es que realmente tenemos una mezcla de dos principios de la física uno es la fuerza de la gravedad dada por la deformación del tiempo espacio como ideal Albert Einstein y otra es la velocidad que lleva nuestra estación espacial internacional tratando de alejarse de manera tangencial es decir a 90 grados de la caída de ella hacia la tierra realmente lo que está haciendo o lo que lo que podemos explicar de manera rápida es la estación espacial está cayendo a la tierra literalmente está cayendo solo que como tiene una velocidad horizontal esa velocidad hace que antes de que logre encontrar el borde de la tierra se pase un poco más entonces es como si yo lanzara una bolita por encima de una mesa si yo la lanza con poquita velocidad lo más seguro es que mi bolita va a caer sobre la mesa si yo le pongo le pongo un poquito más de velocidad se va a alejar del primer punto pero va a quedar todavía sobre la mesa pero debe existir una velocidad una velocidad límite en la cual cuando yo lo lance seguramente va a superar el borde de la mesa en ese caso se sale de la mesa pues bien la velocidad con la que va la estación espacial internacional es tal que no permite que pueda caer sobre la tierra sino que siempre va a encontrar un borde un borde un borde un borde a este tipo de movimientos o a la trayectoria que está siguiendo este tipo de movimientos en este caso es lo que se da como una órbita cerrada es una trayectoria cerrada es una órbita la que hace que se dan vueltas alrededor de la tierra ese mismo principio es el que permite que la luna también esté dando vueltas a la tierra y es lo que hace que la tierra le esté dando vueltas al sol es una mezcla es una combinación entre la fuerza de la gravedad y una velocidad horizontal o tangencial en este caso la visión es la física que me da entonces para esa combinación generar las órbitas como realmente la estación espacial internacional está cayendo literalmente está en caída libre solo que no encuentro el borde pero está en caída libre esa sensación de caída libre es lo que nos da esta condición de creer que todo están en gravedad porque todos los objetos dentro de la estación todos los objetos están allí se encuentran a la misma velocidad relativa unos de otros todos están cayendo alrededor de la tierra y da la sensación para todos nosotros que estamos entonces en ingravedad pero realmente están cayendo esta imagen que están viendo no es de la estación espacial internacional sino desde el avión del vómito el avión que lleva a las personas y hace parábolas de manera controlada y repetitiva y en cada cierto momento de esa trayectoria se da la caída libre que le da la sensación a los circulantes que estuvieran flotando como pueden notar no hay ventanas en ese avión donde está Stephen Hawking en ese momento y eso ayuda bastante a que el cerebro no se vaya a confundir y crea que realmente está flotando de lo contrario se daría cuenta por un falsaje que está cayendo ahora sí voy a empezar a contestar tu pregunta para ir a la estación espacial tanto en la construcción tanto en la construcción como en en el poder llevar suministros y personal obviamente tendremos que lanzar objetos desde la tierra los primeros los primeros viajes fueron una combinación entre cohetes y transbordadores ruso y norteamericano prácticamente el que dominó el número de vuelos pues fueron los norteamericanos porque tenían varias naves a esos son los que llamamos los transbordadores espaciales realmente no nos gusta casi utilizar ese nombre para referirse solo a los norteamericanos porque Rusia también tenía transbordadores espaciales es decir cuando uno dice países norteamericanos casi todo el mundo piensa en Estados Unidos pero no es el único norteamericano también está Canadá también está México en este caso cuando uno dice transbordador espacial no solo debe estar pensando en esta imagen de estas naves sino que también deberíamos estar pensando en los transbordadores rusos o estar pensando en los transbordadores al día de hoy chinos pero bueno vamos a dejar ese formalismo y quiero presentarles entonces la flota de naves que desde el 98 hasta el 2011 se encargaron de llevar la mayor cantidad de materiales de la estación espacial internacional no es el único no eran los únicos también estaban los cohetes perdón rusos dentro de la cohetería para la estación espacial internacional actualmente ya como no está en funcionamiento el transbordador que vieron en la perspectiva anterior pues ha tocado entonces pedir ayuda a terceros en este caso la agencia espacial europea también está poniendo sus cohetes el más famoso es el Ariane 5 en el cual se lleva materiales suministros a la estación está la Crew Dragon que ahorita la mencionaron que prácticamente se volvió famosa este año por llevar a dos tripulantes con una empresa privada que era Space el cohete en el que estaba montada esta nave este transbordador es el Falcon 9 ustedes recuerdan en la sesión de cohetes ese era uno de los de los últimos cohetes que ha estado de moda pero no se le indicaron otras empresas privadas que también están trabajando en este tipo de cohete si ustedes recuerdan bien lo que hacía famoso a los Falcon es la capacidad de poder volver a tierra y quedar dispuestos de manera vertical una vez regresado de manera autónoma esa es como de las principales quiero dejarlos entonces en este instante por favor anoten esta dirección o la buscan en Google no hay problema esta imagen que están viendo en este instante es un juego que está disponible online por parte de SpaceX lo que ven en el fondo es la Estación Espacial Internacional y esa pantalla que están viendo es una réplica o es un simulador de la pantalla que tuvieron los astronautas que viajaron ahora a la estación este año desde el Crew Dragon ustedes pueden entonces no es necesario descargarlo pero pueden jugarlo online y ahí les van a dar las instrucciones de cómo lograr poner la nave y hacer el acople con la Estación Espacial Internacional ahí les dan todas las instrucciones es muy chévere solo para que lo sepan recuerden que uno de los grandes aportes de esta nave de la empresa SpaceX es que ya no tenía comandos de palancas como lo tenían los dos bordadores sino que todo es a través de pantallas táctiles o sea que ustedes van a poder sentir lo que sintieron los astronautas en esta sesión ahí abajo van a encontrar el link lo pueden anotar por favor tomen el pantallazo y lo van a poder escalar eso sí les recomiendo que lo hagan después de que termine la charla porque no se me entiende mucho bien hablando de los rusos entonces para que lo tengas ahí también como efectivamente para ir a la Estación Espacial Internacional no solo tenemos que viajar en vehículos norteamericanos ellos quedaron un poquito desprotegidos después del 2011 cuando se quedaron sin sus transbordadores espaciales para ello tuvieron que depender bastante de los rusos el primer módulo el primer segmento que se mandó en la Estación Espacial viajó en un cohete ruso era un cohete Proton ese se le llamaba el Proton iba entonces como primer módulo precisamente uno de los primeros comandos perdón los primeros compartimentos para poder hacer como si fuera un lego el inicio de esta gran estructura actualmente también se lanzan entonces a través de micromaturas mecanismos uno de los de las transbordadores perdón que va a llevar a los tripulantes en este caso el cohete se llama un Soyuz pero la nave que lleva a las personas se le conoce como el Soyuz MS-16 ese sería el equivalente al transbordador espacial que ustedes vieron de los naves norteamericanos dentro de él es que van los suministros y van las personas y tiene precisamente la forma de acoplarse a la Estación Espacial Internacional entonces la respuesta es efectivamente hay cohetes tanto rusos como norteamericanos y dentro de los norteamericanos están tanto de la NASA como de entidades privadas que es lo que ocurrió con la geográfica vamos hasta ahí listo cómo es por dentro una Soyuz rusa y la comodidad que podemos tener para poder viajar hasta las olimpas del clínico esto es nada eso es una de las esto que voy a comentar acá es realmente una una confidencia mía y es que definitivamente los rusos les importa más que funcione más que la estética algo similar a lo que están viendo acá era lo que ocurría en la Estación Espacial Internacional en la Estación Espacial MIR la primera que tuvieron se tienen que mantener se tienen que tener nervios de acero para poder viajar en este tipo de la claustrofobia de acero aquí estamos viendo precisamente el último viaje que se dio hace siete días para poder llegar hasta la Estación Espacial Internacional desde una nave rusa donde los tripulantes como pueden ver acá son un norteamericano dos de la jefe espacial rusa dos cómodos ahí está Chris Cassidy que les mostré hace un poco hace un momento ahí lo pueden ver en su viaje hace siete días bueno construcción cómo se logró llegar a semejante propuesta cómo se pudo llegar a semejante proyecto esa construcción como les mencioné al inicio era una construcción módulo para ello primero se necesitaba tener un punto de referencia algo que le permitiera entonces al resto de la nave comenzar a construirse esa primera etapa ese primer módulo está pasando se llama SARIA se llama SARIA fue construido realmente por varios países pero quien puso la mayor cantidad de material fue Estados Unidos pero se lo entregó prácticamente a Rusia para que hiciera los honores de finalizar la construcción y ponerlo en órbita se mandó o se lanzó en un cohete protón especialmente ruso desde Baikonur donde como hablábamos hace 15 días prácticamente se lanzan los cohetes recuperando reutilizando las estaciones que eran de misiles en la guerra fiel SARIA fue lanzado entonces en 1978 si a mí tiene toda razón no ha cambiado mucho desde Rusia se lanzan en 1998 en noviembre esta primera sección vamos a tratar de hacernos una idea de qué tan grandes son estos objetos vamos a concentrarnos en el espectáculos no en los paneles solares esta bodega SARIA tenía 41 pies de largo recuerden que un pie más o menos unos 30 centímetros o sea que dividían por 3 esos 40 y les da un estimado de cuántos metros tiene el el diámetro de 13 pies o sea realmente no es que sea muy 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 largo digamos o sea entonces es a través de este módulo que comienza toda la era de la conquista del espacio con las estrellas de la información de los estos habitáculos no estaban preparados para recibir género estaban diseñados para servir como parte del laboratorio pero en este caso en la primera etapa iba a servir como un punto de referencia también para servir de guía en la construcción inicialmente luego en diciembre miren que un mes después se va a lanzar el segundo módulo pero esta vez si es norteamericano el UNIT este prácticamente ahora ya va a tener la capacidad ahora si de poder empezar a albergar los suministros que le van a servir que le van a van a utilizar los astronautas más adelante y también podrían llegar a mantener parte de la permanencia de la no se utiliza sino más adelante para poder tener lo mismo que no la pude hacer pero ya comienza a tener parte de su función la longitud en este caso es de 18 pies y su diámetro de 14 pies como pueden notar es más angosto que salio pero era casi del mismo diámetro recuerde que por dentro son compartimentos que tienen una capacidad de verdad material y bueno dice como tengo un estado de frente de una persona noten también por favor la cantidad de acopres que debe tener en las puntas ya que se trata de bueno el módulo es VESDA ahí si pido disculpas porque el ruso se me olvidó pero este se lanza prácticamente dos años después toca hacer bastantes anillos y arreglos de cálculos para los desburgadores porque se presentan algunas dificultades en esos dos años con respecto a la órbita cuando se lanzan estos objetos aunque la gente cree que están en el espacio exterior realmente todavía hacen parte de la crófera solo que en este caso no fuera tan delgada que podríamos casi que despreciar los efectos pero para una nave que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la tierra cada choque de él con algunas moléculas de la atmósfera si sean poquitas le hacen perder velocidad si pierden velocidad pierden altura y si pierden altura tarde o temprano llegarán a una tal donde la atmósfera ahora sí nos va a frenar bastante y ya no va a poder mantener esa velocidad que mencioné al inicio para que de una órbita y ahí sí ya va a caer la tierra para evitar eso lo que tiene que ocurrir y aún hoy en día ocurre es que cada vez que sube una nave hasta el espacio y se acerca a la estación espacial o en este caso a los módulos tiene que empujarla o subirlo la altura que sea necesaria para que la velocidad no vaya a disminuir tiene que darle los sentimientos estarlo calibrando eso mismo se hace hoy en día también a pesar de que ya está concluida es VESDA fue una de esas naves que tuvo que acoplarse con la estación espacial internacional y que también llegó a cumplir parte de ese trabajo de ayudarle a mantener la altura de nuevo a los dos módulos anteriores por longitudes vemos que tienen más o menos la misma longitud esa área y el diámetro prácticamente es el mismo o sea que para un observador desde afuera de la estación vería dos compartimentos iguales unidos por uno más delgadito más corto perdón pero de diámetro similar ya acá a partir de ese momento se comienza a pensar en el año 2000 ya se comienza a pensar en cómo lograr capturar o cómo lograr alimentar de energía a la incipiente de estación espacial para ello se ponen entonces unos paneles solares aquí estamos hablando de 97 pies recuerden dividiendo más o menos entre 3 y les da una idea de cuántos metros son ya para el año 2000 tenemos entonces un lugar donde pueden perfectamente comenzar a almacenar energía y hacer algunos experimentos módulo como pueden estar este módulo ya ahora si tiene cara de ser un compartimento más cómodo donde se pueda trabajar en esto y efectivamente ya era uno de los módulos para hacer servir de laboratorio ya sirve también como compartimento para poder mantenerse y poder albergar a los astronautas ahora si ya va teniendo más cara o más forma de estación espacial nuestra estación espacial estamos hablando entonces del año del año 2000 también pero julio pocos meses después de haber subido el módulo ¿está acá algún comentario? sí aquí te escucho perfectamente perfecto bueno profe una pregunta los materiales con los que se construyen estos módulos han ido evolucionando bueno no se ha visto para esa época recuerden que que cada módulo lo construía un país diferente entonces cada quien tendría pues sus sus especificaciones pero realmente casi todo está hecho o de titano acero inoxidable o sea fibra de carbón fibras con nanotubios de carbono o sea los materiales digamos que son muy estándar lo que puede cambiar es dependiendo de la aplicación si necesitas que tenga resistencia mecánica o si necesitas que no vaya a interactuar digamos con el oxígeno eso es muy muy importante que fue de los aprendizajes que dieron las primeras estaciones espaciales era que si tú no tienes un material apropiado en la estructura el metal puede consumir el oxígeno y oxígeno que necesitaba para respirar entonces la respuesta sería en este caso Aleja sí sí se ha trabajado bastante en materiales desde el año 98 de hecho a la actualidad los últimos módulos sí tienen características mecánicas diferentes y características más desarrolladas últimamente lo que está de moda es el trabajo con polímeros que son híbridos o que tienen o que albergan algunos mercados también de híbridos hace saliaciones ahí extrañas a la polímería de un material y le cubre la necesidad bueno vamos entonces como les había escrito hace unos segundos unos minutos vamos con las preguntas ¿les parece bien? entonces los leemos en el chat a todos los que quieren hacer preguntas los leemos y conversamos un ratito sobre estas preguntas yo estoy aquí pendiente y aquí viene la medida que me vayan poniendo sus preguntitas yo se las voy leyendo al profe Juan Carlos entonces no sé porque es súper importantísimo tener este espacio de conversación no sé Nicolás Olga Ricardo Steven Mauricio Laura aquí yo voy leyendo algunos de los nombres que estamos conectados si de pronto tienen preguntas cositas curiosas que queramos que el profe nos ayude con esas preguntas Amed Alejandra dime no aquí con Amed de Alejandra también se les ocurren cosas me parece que la presentación estuvo muy ilustrativa estuvimos conversando alrededor de las preguntas que se nos iban presentando en el momento pero sería chévere tener al menos un par a mí me gustaría saber si de pronto en alguna ocasión se ha presentado una situación así de súper emergencia un accidente una vaina como que se salga de la normalidad dentro de la estación espacial como que puede pasar sí sí les quedaría debiendo las fechas eso es una pregunta pero sí claro vivir en la estación espacial es una eterna tensión hay muchas cosas que pueden llegar a salir mal entre ellas de los que les ha ocurrido es fallas en los filtros de de gas carbónico lo cual hace que se saturen se suban los niveles de gas carbónico y han tenido su problemita para poder garantizar que van a tener el oxígeno durante un tiempo determinado afortunadamente pues ellos son profesionales y cuentan con una base en tierra súper preparada y les dicen qué tienen que cambiar o qué tienen que reparar pero pero digamos que sé de dos dos situaciones dos ocasiones en las cuales la tripulación tuvo problemas de saturación de oxígeno o sea no debe ser nada chévere uno morir asfixiado dentro de la estación otros han sido de cambio de paneles de energía han tenido problemas de potencia y de nuevo la potencia es la que maneja los sistemas de supervivencia para ellos entonces también han tenido ese tipo de problemas no tanto no tanto en la estación pero sí cuando se está haciendo los momentos de los acoples han tenido problemas con material que impacta a los albergadores profe y digamos así como con residuos orgánicos o no sé voy a hacer un poco gráfica papel higiénico ese tipo de cosas o esas cosas como tan normales aquí en la tierra como se imagina ya no no sabría decirte si tan coprológicamente hablando sea pero sí pero si ha pasado es también exceso de bacterias eso sí ha pasado y las bacterias pueden ser dos problemas uno es obviamente si tú consumas una bacteria pues te enferma pero lo otro es que también la bacteria también consume oxígeno también puede consumir oxígeno hay dos tipos de bacterias hay anaerobias y están las que las que consumen y las que viven en ausencia de entonces sí han tenido también problemas de aumento de bacterias en cuanto al olor por ahí alguna vez vi una noticia pues un poquito amarillista sobre que se estaban ellos como asfixiando en sus propios olores sus propios flatulenses eso también así me va a pasar hace poco hace poco leí también alrededor de que que sucedía por ejemplo con la orina de 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 todos los tripulantes ¿no? sí era muy curioso ver cómo también tienen un proceso de de alguna manera como de descontaminación como si fuera una planta una planta una mini planta de tratamiento de aguas ¿no? no quiere decir que luego de eso se la vayan a consumir ni mucho menos de lo que yo había leído pero si hay un tratamiento de de esos de esos de esos desechos líquidos en particular de la orina y bueno quiero aprovechar para alguna una cosa es que nos preguntó Mauricio acá Mauricio está muy activo y dice 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 ¿cómo es el proceso de oxigenación? supongo que el sistema de oxigenación es llevado desde aquí Mauricio confirma si esa es más o menos tu pregunta por lo que tú hablabas de las fallas de todo el sistema de descontaminación por bióxido de carbono y inyección quizás de oxígeno si esa es la pregunta la respuesta es bueno más que llevar oxígeno realmente lo que se utiliza es el agua bajo un proceso que se llama electrólisis cuando tú le sometes un líquido cualquiera electricidad normalmente pues en algunas ocasiones tenemos la separación de sus compuestos principales en el caso del agua pues las moléculas que la conforman son hidrógeno y oxígeno entonces uno de los métodos es utilizar agua meter electricidad y obtienes hidrógeno y luego obtienes oxígeno también por un lado ambos compuestos los puedes utilizar para diferentes procesos en el caso del oxígeno pues ese sería uno de los métodos obviamente no tiene que ser el único pero sí es uno de los principales como les mencionaba al inicio uno de los lugares que es un buen ejemplo de cómo vivir de manera energéticamente hablando más eficiente es la estación de la estación internacional en este caso tanto el agua como el oxígeno prácticamente se recuperan a través de estos procesos en el caso del agua con electrólisis con electrólisis en el caso del agua más del 65 a 70% del agua que se consume dentro de la nave tanto de consumo humano para bañarse para alimentarse como para producir energía se recupera y se vuelve a poner en circulación o sea el sistema está muy bien diseñado para poder automáticamente por periodos largos sin necesidad de depender de tierra para estar enviando los suministros obviamente no es que sea eterno es finito pero sí es muy muy eficiente es electrólisis para el caso del oxígeno bueno aquí hay otra pregunta interesante dice ¿los sistemas solares alimentan algún tipo de baterías sabiendo que estas son pesadas y de vida útil limitada? sí pues de todos modos existen varios tipos de baterías y la zona espacial internacional también las tiene o sea hay baterías como las de los carros que se almacena a través de una reacción química como es el caso del ácido sulfúrico las baterías de los carros tienen ácido sulfúrico y placas de plomo esa es una manera de poder almacenar energía pero no es la única existen otros que son de aleaciones de litio digamos y que son las que utilizamos nosotros normalmente hoy en día para los teléfonos que son de litio existen otros que son una mezcla entre entre litio y polímeros o sea unos plásticos que son los que se utilizan bastante en los drones por eso que son tan costosas estas baterías entonces tenemos varias formas de almacenar pues la energía que llega por paneles solares puede ir sin ningún problema a este diferentes tipos de baterías y luego se va a liberar desde acuerdo a lo que lo van a visitar pero la respuesta es sí los paneles alimentan baterías y efectivamente las baterías son pesadas todavía tenemos aún tenemos algo de de bueno dicho todavía estamos en pañales tecnológicamente hablando en la tierra para saber cómo almacenar de manera un poco más eficiente mire que todavía nosotros somos de los que recargamos el celular por lo menos uno o dos días cada uno o dos días en el caso de la estación no es diferente toca estar cargando y descargando cargando y descargando cargando y descargando todavía nos falta si alguien quiere taparse de plata me invito a que trabaje por favor en ese tema cómo hacer baterías de larga diversión qué pena les voy a contar para que puedan ver este módulo así rápido por si de pronto van a hacer las preguntas quería decirles que el módulo Harmony que es el que está viendo ahorita este fue el módulo que en el 2007 le dio la estructura ahora sí como de casa a la estación de espacio internacional porque este módulo como pueden ver unos circulitos tiene seis entradas para poder conectar y ahora sí como si fuera un Lego tener diferentes pasillos es un módulo de encuentro ese es el hall que conecta un pasillo con otro entonces ese es lo que ya le va dando la forma especial quería pues contarles ese desde esa parte ahora sí más preguntas más preguntas no profe por el momento no hay más preguntas no veo más preguntas listo bueno aquí tenemos el módulo que es el primero que se lanza o que se pone en órbita diferente a los rusos y norteamericanos se acopla en el año 2009 y es un laboratorio también de investigación por parte de ellos pero resalto como un dato es que es hasta el año 2009 es decir casi 11 años después un país diferente a Estados Unidos y a Rusia pone su propio módulo o sea el país se acaba de en este caso de las servicios internacionales como pueden notar las medidas también son muy particulares bien dentro de los últimos que se montó está el tranquilo me encanta este módulo para mí es genial y la razón es que si usted va a poner la imagen en la parte inferior ven unas ventanitas hay una especie de círculo que termina con una cúpula circular pero con ventanas rectangulares todo eso da una visibilidad de 360 grados mirando hacia la tierra es desde allí donde los astronautas se pueden dar el lujo de relajarse me imagino yo lo haría exactamente pero también de tomar imágenes a la tierra tienen 360 grados para poder tomar las imágenes que la mayoría de los que ustedes observan hoy en internet o la que vemos en los programas en los documentales es desde este lugar donde se hacen esa historia así que no olviden por favor de nombre esta sección fue diseñada elaborada por la agencia espacial europea pero específicamente el módulo fue hecho por los italianos por la configuración italiana año 2010 o sea que tenemos ¿cuántos? 10 años y podemos escutar imágenes desde este equipamiento existe Rusia pone también en el 10 dos compartimentos pequeños realmente son muy muy pequeños pero son laboratorios son lugares que sirven para hacer experimentos muy específicos uno de ellos se llama Rasbet de nuevo pido disculpas porque no hablo ruso creo que se pronuncia así pero como pueden notar el tamaño es de 19 pies es nada son como 6 metros casi 7 metros y el diámetro son 3 metros solamente cabe para hacer experimentos muy específicos resulta que también dentro de ellos ya se trabaja el tema de tecnología quería mostrarles en el caso del del módulo Leonardo que se lanza en el año 2011 este también es italiano prácticamente desde acá donde también se están trabajando todo el tema de robótica para la agencia espacial la agencia espacial internacional ahorita les voy a mostrar cuáles robots estuvieron bien la agencia espacial internacional empezó a explorar y a trabajar en cómo utilizar módulos de emergencia módulos que no requieran de grandes estados para poderlos acoplar entre ellos está el BIM este BIM apenas lleva dos añitos o sea es realmente módulos nuevos que prácticamente es como si no lo estuviera en plan son módulos muy rápidos de instalar y se está pensando que sean como ese momento especial para una emergencia y era importante hacerlo aquí no sé si lo logran notar el aumento pero estamos en la mitad de la presentación otra vez si puedo señalarlo con enlaces no sé si pueden ver el lápiz en este momento pero acá estoy marcando este es el compartimento y aquí está el zoom de ese compartimento entonces se llama el BIM es italiano pero para poder hacer todos estos acopes y que realmente la estación espacial tenga la estructura que tiene no basta con tener compartimentos también tenemos que tener unas estructuras como anillos o algo que le dé el soporte a cada una de las estaciones para eso se cuenta con 11 secciones que en conjunto pues es la estructura realmente principal lo llaman la estructura o el ensamble integrado de esos 11 algunos tienen funciones mecánicas de sostener otros tienen funciones de guiar o sea sirven como rieles para poder módular algunas estructuras otros tienen soportes para los planes nacionales gigantes entonces realmente ha sido cuestión de casi nueve años para poder desmontar esas 11 secciones aquí en la imagen pues notan que hay una distribución más o menos homogénea por todas las estaciones espacial internacional y también van a poder notar cuáles sirven de estructura para paneles y cuáles sirven como dentro de los acoples o de esos rieles que estaba mencionando entonces comienzan a aparecer accesorios todo ser humano le encantan los juguetes y cuando uno tiene juguetes hoy en día el mercado siempre te va a pedir expansión eso te va a ayudar a que tengas expansión del juguete entonces si tienes un muñeco te van a vender por aparte la espadita del muñeco te van a vender aparte la ropa del muñeco la estación de la internacional no se salvó de eso también tiene sus accesorios los módulos o las secciones que mencioné anteriormente comienzan entonces albergar algunos elementos como importantes por decir algo podemos colocar brazos robóticos en la parte externa de la estación espacial internacional podemos colocar cámaras podemos poner sensores que estén estudiando el espacio todos estos accesorios son los que le van dando esa capacidad de investigación de punta a la estación espacial internacional entonces dentro de esa estructura quería por ejemplo mostrarles o contarles que están en las plataformas estas secciones que están viendo acá que son tres distribuidas en la estación espacial internacional son los lugares donde los astronautas se pueden posar y se pueden asegurar para hacer sus maniobras fuera de la estación espacial internacional ya sea de mantenimiento o ya sea para poder instalar nuevos instrumentos pero eso se hace todo a través de estas plataformas como pueden notar son relativamente viejitas y ya se está pensando en cómo ir sustituyendo problemas que sean más eficientes que sean más versátiles para los estudiantes incluso de pronto ya no solo para los estudiantes sino también para los auxiliares porque como vamos a ver ahorita la estación espacial internacional ya está pensando también en tener amigos robos profe pregunta ¿qué tipo de sensores se instalan en estos lo que mencionabas ahorita de que se instalan algunos sensores pero ¿qué tipo de sensores? ¿para qué? claro dentro de los sensores que hay están unos de percepción remota es decir algo que me permita ver más allá en este caso yo le puedo apuntar desde una simple cámara hasta sensores de infrarrojo para mirar temperaturas o si manejo la frecuencia o la longitud de la frecuencia de infrarrojo puedo llegar a detectar desde el espacio qué tipos de plantas o de cultivos hay en tierra yo desde el espacio solamente utilizando una cámara de infrarrojo puedo utilizar sensores de partículas energéticas o capturar qué tanta energía está llegando del sol o qué tanta cantidad de energía yo puedo describir cuántas llega del sol o cuántas llega del espacio profundo lo que llamamos rayos cósmicos entonces puedo tener ese tipo de sensores puedo tener sensores de campo magnético puedo montar sensores de presión de radiación no has dicho ahí vamos trabajando dependiendo del objetivo que tenga o como les mencioné recuerden que una de las astronautas que llegó ahorita el 21 de este mes hace 7 días está montando plantas algunos algunos cultivos de animalitos y de plantas para ponerlos a la interferencia pues bien este soporte es el que también va a permitir a los astronautas instalar ese tipo de experimentos a través de él bueno ahí hay varias otras preguntas que pena que cuando me llamaste estaba aquí sin el chat y sin el sonido no voy a reactivar pero bueno bueno Toti tú que estás escribiendo preguntas dadlas en vivo no te preocupes si ya voy a atender entonces esta otra pregunta de Moviso también ya hice la pregunta de los sensores y la otra era como que de qué manera se pueden ver afectados esos materiales con los que se construye cada uno de los módulos en la estación espacial con la radiación con la radiación solar no sé cómo los puede afectar eso los afecta a largo corto mediano plazo cómo se reemplaza una pieza ya bien muy buena esa pregunta realmente los materiales como las mencioné pues ya espaciales se han venido trabajando desde el momento de empezar de la primera nave del espacio o sea la década de los de los 50 en tierra y los 60 cuando ya se hacen las misiones de allá para acá obviamente ha evolucionado bastante el conocimiento de cómo se deterioran en el espacio ciertos elementos pues ya estaba para cuando se hace la estación espacial internacional ya la mayoría de los de los sensores y de las estructuras ya se conoce que cada vez que reciben el impacto de radiación de partículas perdón que vienen principalmente del sol que son protones de son protones o núcleos de heli y de hidrógeno cuando chocan con todo el material le roban un poquito un poquito de las cargas eléctricas hace que se cargue eléctricamente cuando se cargan si por algún motivo llega a unirse con otro material puedes decir no sé como decir solamente digamos que una una sección de este módulo que estamos viendo ahorita acá logra tocar otro metal diferente a él si él estaba cargado eléctricamente seguramente va a darse una reacción química entre ellos y eso va a desgastar el material esa es una de las maneras la otra es el campo electromagnético también puede hacer que se caliente o se enfríe el material si se calienta o se enfría existe una propiedad que hace que los materiales se puedan expandir o sea si yo caliento un metal él se expande si yo lo enfrío él se contrae resulta que eso hace que las uniones moleculares del material comiencen a fatigarse o sea es como si yo cogiera un resorte comienzo a estirarlo y al correr estirarlo después de muchas muchas veces hacer eso seguramente el resorte ya no va a tener la misma lógica y va a tener la capacidad de poder comprimirse o expandirse si lo dejara solito los materiales también tienen lo mismo eso le llamo una fatiga en este caso es una fatiga térmica y si tienen fatiga térmica de pronto con un golpe con un contacto fuerte podrían llegar a ceder y romperse en este caso afortunadamente los materiales de la estación están tan bien tan bien estudiados que ya se calcula cuánto tiempo la vida útil de ellos y se le hace mantenimientos pues considerables en el caso de aquel material que definitivamente no se le puede hacer mantenimiento sino que toca reemplazarlo ahí es donde aparecen este tipo de objetos como que estoy mostrando acá de artefactos pueden ver en este momento una imagen de algo muy largo sosteniendo un módulo cilíndrico realmente me estoy refiriendo es a un brazo robótico entonces formas de hacer los intercambios hay tres uno sale el astronauta de la estación espacial internacional y comienza a moverse por las laderas o por la por las barandas que tienen los módulos por fuera como si fuera un andanio moviéndose por fuera versión uno versión dos se montan en la plataforma que les mostré en la anterior versión tres se montan en estos brazos robóticos es una opción o por lo menos le pongo el brazo robótico la capacidad de poder hacer él mismo la maniobra los canadienses son unos duros haciendo robots de precisión ya se habían probado desde antes con la el transbordador los transbordadores espaciales que tenían adentro un brazo robótico donde se controlaba desde adentro desde cabina pero tenía la forma de manipular las puntas las pinzas para hacer movimientos muy finos entonces esa es otra manera de poder hacer esos cambios ya lo que se le va a apostar que sería una cuarta pero que es una apuesta es poder tener ahora robots que hagan el trabajo con los astronautas robots que se puedan mover en la superficie de la estación espacial internacional bueno y tenemos tres preguntas que yo creo que con esas podemos cerrar la sesión de hoy entonces esta de las últimas que teníamos aquí de ay Dios mío hay tantas preguntas acá que tengo que entrar acá ah ya declara declara giraldo entonces dice cada país utiliza sus resultados de investigación o son compartidos como tienen acceso a los investigadores que quieren ir a la estación que buena realmente el trabajo que se hace desde la estación espacial internacional es la misma las mismas normas que se utilizan acá en tierra todos estamos en Bogotá pero no quiere decir que todo el mundo tenga que compartir todo lo mismo lo que se hace es un trabajo en acuerdos donde se dice el trabajo principal es quien obviamente puso los recursos recuerden que cada módulo representa un país entonces lo que se hace es reconocer que la infraestructura la pusieron varios países pero el resultado del experimento lo puede tener por derechos de autor en este caso el porque la intelectual y también la material la tiene quien hizo el experimento entonces los japoneses están trabajando en un tema ellos se van a ayudar los resultados los americanos trabajan en un tema entonces ellos van a dar los resultados pero se reconoce eso si se da el reconocimiento general que fue elaborado desde la estación espacial internacional esta otra dice voy a reactar la estación espacial internacional tiene fecha de entre comillas eliminación es decir va a morir en un tiempo determinado la verdad la verdad para ser sincero sé que ha pasado por crisis donde si se han planteado esa opción pero pero siempre terminan dándole el impulsito siempre terminan impulsito en este momento sé que todavía está programado para trabajar en este tiempo pero se pasa por crisis no creo que conté ay perdón creo que conté mal las preguntas no creo que no se nos escapa creo que ninguna no sé si alguien tenemos cinco minuticos más para alguna otra pregunta no sé si de pronto se me quedó por contestar alguna de las que escribieron de esto ya hablamos de esto ya hablamos creo que ya mencionamos el tema de los dale dale sería factible que dentro de esas ideas chocolocas que hay sobre el turismo espacial se plantee turismo a la estación espacial yo no sé eso es muy loco no ya se han hecho se han dado siete siete turistas en la estación espacial internacional gente con mucha plata con turistas y que hace un pisco de esos allá ir a conocer y no más cierto y ya no más o sea gente de alto turme que como dirían claro no gente que paga mucho 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 yo lo pagaría si lo tuviera pero es que tú eres ingeniero físico entonces tendrías un interés en como en ver de manera más tácita que es la estación espacial pero esas personas no lo creo no 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 creas no creas el hecho de tener la sensación de estar en gravedad cero que creo que es falsa gravedad cero que no existe el hecho de tener un paisaje en la tierra desde este lugar o sea un artista también estaría feliz de estar allá imaginas que mejor musa que tener todo el planeta que es que sea si hay dos preguntas que me hicieron ahora de cómo hacen para regresar las mismas naves que suben el material en las personas esa misma nave es la que se encarga de regresar a la estipulación este propósito profe hay una pregunta chévere que dice que hay estudios sobre el impacto de la estadía de los astronautas en sus músculos huesos visión y oye y esa empata con la otra Juan Carlos perdóname que te interrumpa esa pregunta empata con la otra pregunta de Steven Pérez que pregunté cómo hacen para volver los astronautas que están allá que si es muy complicado o no si esa era precisamente esa imagen si ustedes notan la estación espacial tiene la capacidad de alburgar bueno la última vez han dicho que seis pero creo que ahora solo están habilitadas cuatro entradas está hecha para que se acopie con naves tanto norteamericanas como naves rusas y en este caso también dentro de las norteamericanas están las privadas y las oficiales entonces ahí están viendo a la izquierda justamente la Crew Dragon que fue una de las naves que llevaron los dos tripulantes en esa misma nave se pueden devolver otros astronautas ahí puedes ir y venir los rusos también hacen lo mismo la mayoría de las personas que han viajado a la situación internacional los turistas los turistas han viajado en naves rusas y así es como van y vienen sí sería como como los lugares Aleja me recuerda la palabra que se me dio que tenga la pregunta en sí ¿cuál era? La pregunta es de si conoces estudios que se hayan realizado acerca del impacto que tiene la fuerza gravitacional allí sobre la estadía de los astronautas en sus huesos o en sus músculos o en su visión Claro, claro pues realmente es como les mencionaba la razón por la cual comenzaron las estaciones espaciales internacionales a formarse era para poder estudiar el impacto que tenían sobre el cuerpo humano ese era el primer apetito porque se quería viajar a la luna porque se quería viajar a Marte porque se quería hacer viajes interconitales esa es la razón principal con el tiempo se agregaron otros ahora si los resultados son más que claros el cuerpo humano no logra resistir no está diseñado para estar en el espacio en condiciones pues extremas ni tampoco para estar en tiempos muy prolongados uno de los primeros síntomas es pérdida de tono muscular se va empezando a perder esa fuerza en los músculos por eso ellos tienen que pasar un porcentaje muy alto en el día bueno día en el buen sentido de la palabra porque la estación se hacen 16 días con un día que no es o tienen que pasar mucho tiempo haciendo ejercicios y aún así esos ejercicios no garantizan que se tenga el tono muscular los huesos también se descalcifican como no hay una presión sobre los huesos ellos tienen la manera de responder para aumentar la cantidad de material y de minerales en los huesos dependiendo de la presión como allá no hay presión entonces también se pierde parte de ese porcentaje de los huesos hay problemas hay problemas de cardíacos hay estiramiento de la columna arterial obviamente en la visión también hay problemas porque la tensión el ojo es muy sensible a la presión sanguínea la manera como se comporta la presión sanguínea es diferente entonces efectivamente hay muchos muchos estudios porque principalmente ese valor lo que pudo ir al espacio en esas condiciones bueno y yo lamentablemente ya es hora de cerrar esta sesión en cinco minutos ya automáticamente el sistema nos va a desconectar entonces creo que se nos queda una pregunta allí en el tintero muy pequeñita que creo que se puede responder solamente como sí o no Mauricio y luego entonces profundizamos quizás en un correo electrónico es de Alejandra la pregunta es que si hay algún colombiano que haya realizado algún aporte al funcionamiento de la Estación Espacial Internacional bueno no tengo nombres propios pero sé que sí la mayoría de los latinos han trabajado muchos latinos han trabajado en NASA muchos latinos están asociados con la Agencia Espacial Europea y en Italia también han participado varias personas de viajar a la estación pues no pero sí en la construcción realmente estos son como les mencionaba y como dije al inicio la respuesta es sí siempre en esos proyectos al menos un colombiano tiene que participar pero es por cuestión de estadística porque mucha gente es la que tiene que participar para los proyectos entonces te queda de tarea el nombre de los señores de hecho creo que si uno visita la página de la Estación Espacial Internacional te da un listado de la gente que está participando o ha colaborado bueno yo les tengo que decir que nos quedan cinco minutos y este sistema se nos va a desconectar entonces quiero aprovechar estos cinco minuticos para agradecerles mucho su conexión para que por favor nos estén pendientes de la programación nuestra siguiente sesión es dentro de 15 días vamos a tener un el 18 de noviembre para ser más exactos vamos a tener un invitadísimo un invitado súper súper especial profesor de la Universidad Nacional de Colombia y esta programación la pueden ustedes consultar ya en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango vamos a tener al profe Giovanni Pinzón Estrada con nosotros hablando un poquito de esto del futuro de la exploración espacial entonces nada les envío este link a sus correos electrónicos perdón aquí por el chat porfa copien y péguenlo allí ya se ven las sesiones listas y se pueden inscribir para que para que tengan acceso pues a esta esta conversación que vamos a tener con el profe un abrazo a todos mil y mil gracias Dios los bendiga profe Juan muchas gracias Alejita Totico Amé todos los que estuvieron conectados hoy y feliz noche para todos muchas gracias